¿Han pensado llevar los personajes a la pantalla chica a hacer alguna serie como para darle más perpetuidad o más presencia en los hogares del país a estas historias que han hecho? ¿Lo han pensado? Gracias Bueno, sin poder ahorita dar más detalles más allá de lo que ya se ha anunciado y es público en su momento Sí, justamente viene una serie de las leyendas que estará el próximo año en Netflix a nivel global, también siendo la primer serie latinoamericana de animación que va como un original de Netflix para todo el mundo pero bueno, en su momento ya haremos más detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!